Hoy tenemos con nosotros al profesor Bernardo, politólogo argentino, y al principio le vamos a preguntar como una especie de entremés en la entrevista algo sobre las elecciones de Argentina. Yo quiero que ustedes recuerden que nosotros hicimos un programa antes de las elecciones y él hizo un análisis muy aceptado y prácticamente lo que él dijo allí fue lo que ocurrió. Lo creo que lo único, lo único que no fue tan aceptado en el sentido de que Massa iba a tener la cantidad de votos que sacó, pero de que iban a un segundo balotaje, esa fue la impresión. Así que Héctor fue muy acucioso y muy acertado en su análisis. Y hoy le vamos a preguntar rapidito, así como una especie de entrada del menú principal, que es justamente hablar de lo que está pasando en Palestina. ¿Verdad? Le vamos a preguntar dos cosas. Una sobre el bloqueo a Cuba, que se votó ayer en la ONU. Esas dos cositas para luego entonces entrar en el tema. Buenas tardes, Héctor. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, María Luisa? Un placer charlar contigo, como siempre. Sí, entonces entramos que, por cierto, fuiste muy aceptado sobre las lesiones. Ahora 19 viene la segunda etapa de las lesiones. ¿Qué tú esperas en ese 19? Todo indica que va a ser un balotaje que, por lo menos, va a ser bastante parejo según lo que señalan las encuestas. Si bien hay algunas que muestran una ventaja muy amplia del candidato oficialista, Sergio Massa, o el ministro de Economía, hay otras que lo muestran voto a voto, e incluso ha habido algunas que lo pusieron a Milley arriba. Pero la mayoría de las encuestas, casi todas, indican que Sergio Massa tiene muchas chances de ganar esta segunda vuelta, debido a que, en realidad, Milley es un personaje, como ustedes lo conocen y hemos charlado, un personaje que ha convocado mucho a los jóvenes por el desencanto con la política, por el desencanto con los proyectos que han gobernado la Argentina hasta ahora. Pero sus propuestas también asustan mucho a muchísima gente. Tenemos como ejemplo, entre otras cosas, la experiencia que ha pasado en Estados Unidos con la libre venta de armas. Aquí en Argentina no existe la libre venta de armas y Javier Milley la quiere implementar, lo cual ha producido bastante rechazo en un sector muy amplio de la sociedad. Y después, propuestas más radicalizadas, como incluso la venta de órganos, que también ha generado mucho rechazo en Argentina, el ataque a todo lo que sea estatal, o sea, que no va a haber educación pública, no va a haber educación que dependa del Estado, no va a haber educación que dependa del Estado ni que sea gratuita, como es el caso de Argentina, no va a haber salud que dependa del Estado ni que sea gratuita. Argentina, como charlábamos la otra vez, María Luisa, tiene tanto un sistema de salud, pública, que en realidad es mixto, ¿no? Un sistema de salud pública y privada. Aquellos que quieren acceder a la salud privada pueden hacerlo pagando sus fondos, pagando su seguro social, y los que quieren o necesitan, porque no tienen dinero, asistir a la salud pública lo pueden hacer de manera totalmente gratuita. Lo mismo pasa con la educación. Hay un sistema privado para aquellos que quieren acceder a esa formación y hay un sistema público para todos los que quieran acceder, para los que quieran o lo necesiten o no puedan pagar otra forma de educación. De todas maneras, en Argentina, tanto la salud como la educación, pero especialmente la educación pública, está muy valorada, se la considera superior a las formaciones que se dan en la educación privada, y la mayoría de las personas, aunque tengan dinero para acceder a la educación privada, eligen la salud, la educación pública porque es de mayor calidad y porque la mayoría de los profesionales que salen de ahí son muy reconocidos. Y después los espacios de investigación como el CONICET, que es un espacio reconocidísimo, donde han salido muchos científicos. Argentina ha tenido varios premios Nobel en ciencia, muchos de ellos formados, todos ellos formados en la educación pública, y muchos de ellos han participado o han tenido algún vínculo con este instituto que se llama CONICET, que es el Instituto de Investigación Científica de Argentina. Bueno, Millet también ha planteado que lo va a cerrar, y su propuesta de dolarizar también asusta mucho. A eso se suma que él criticaba a los partidos tradicionales diciendo, son la casta, ese es el término que utilizaba él, la casta que siempre nos ha gobernado, hay que sacarse encima la casta, con esa casta solo vamos a encontrar más dolor, más derrota. Y ahora, que necesita los votos de quien salió tercera, Patricia Burlich, quien él la denominaba como parte de esa casta, la ha convocado a ser parte de su gobierno, se ha unido con Mauricio Macri, que es el líder de ese espacio, a quien él mismo señalaba como parte también de esa casta. Entonces, muchos de sus seguidores, muchos de los que formaban parte de su partido, han decidido rechazar esta estrategia de Millet, y han decidido no acompañarlo en esta segunda vuelta. Así y todo, las segundas vueltas en Argentina, que no han sido muchas, pero son parejas y no hay que dar a alguien por ganador antes de que se produzca la elección. Pero todo indica que el candidato del oficialismo, Sergio Massa, tiene muchas posibilidades de ganar esa segunda vuelta. Para terminar aquí, yo estuve mirando una entrevista que le hicieron a él, al señor Millet, y él decía que había un escándalo detrás de la cámara, y la gente en el estudio le presentaron solamente a una muchacha, que era que estaba manejando la cámara, no como nosotros ahora mismo, que tú estás detrás de, ahí aparece carro y eso, pasando, y se escucha. Y él decía que no podía hablar, y al final tuvieron que llevarlo a la calle, o sea, sacarlo del sitio y ponerlo en la calle, porque no sabía cómo salir. En un lugar donde él, prácticamente fue que lo hicieron como candidato, o sea, era de las críticas que se hacían, entonces demostrando ahí que tiene un problema de esquizofrenia. Él tiene un problema que no estoy en condiciones, obviamente, de diagnosticarle o de darle un carácter claro, pero evidentemente es una persona que pierde el equilibrio emocional rápidamente. Ahora está bastante controlado, porque evidentemente sus asesores de imagen le han dicho que se resguarde, que trate de evitar esas situaciones, pero se lo podía ver a lo largo de toda la campaña, con gritos totalmente desaforados, con insultos, insultando a una periodista porque no le gustó la pregunta que le hizo, gritando que él iba a hacer correr, y lo cito literalmente, a esos zurdos de mierda, digamos, esa era la expresión que decía, a los gritos, ¿no? Y muchas de esas acciones han sido totalmente descontroladas. Después hay mucho para decir de él, ¿no? Es una persona que uno no termina de explicarse cómo ha llegado al lugar que ha llegado a disputar este balotaje, porque es una persona que, entre otras cosas, supuestamente dice que lo aconseja su perro muerto. Su mascota, su perro muerto, sí. A veces suena difícil hasta decirlo, ¿no? Pero él tiene un perro que quería mucho, al que lo llamaba Conan, cuyo nombre le había puesto Conan, ese perro falleció, y él dice que a través de un espiritista, de una médium, él se conecta con su perro que lo aconseja en la campaña. Entonces, estamos ante una persona que uno diría está desequilibrada emocionalmente, que no tiene las condiciones para conducir un país. Sin embargo, ha entrado en esta segunda vuelta electoral, y detrás de él tiene un montón de personas que aprovechan ese carisma, que aprovechan, que ha llegado a un sector de la juventud, que se ha instalado políticamente para tratar de detrás de él, sí colarse y llevar ideas que van en la línea de lo que él piensa. Él, lo más peligroso incluso no son sus gritos desaforados, su desequilibrio emocional, sus ataques de furia cuando, como bien señalabas, María Luisa escucha ruidos detrás de cámara y dice que no se puede concentrar, sino lo que dice cuando él está totalmente consciente y totalmente equilibrado. Sus ideas políticas son lo más peligroso, que implica un país del saludo ese quien pueda. Un país de que el que tenga dinero, que pueda acceder a todo, y el que no lo tenga, que, bueno, si tiene que morirse en la calle, se muera en la calle, porque no puede acceder a la salud, si no puede acceder a la educación, que viva en la pobreza. Un país que es lo central de lo que plantean mi ley y su entorno. Un país en el que el trabajador no pueda soñar con otra cosa, el hijo del trabajador no pueda soñar con otra cosa que también ser trabajador, o el hijo de la chica que limpia casas no pueda soñar con otra cosa que no sea limpiar casas. Un país donde no haya ascenso social, no haya modificación de las estructuras sociales, que los que más tienen tengan más y que los que menos tienen tengan menos. Ese es el país que plantea mi ley, eso es lo más peligroso de él, más allá de todas estas otras cuestiones que lo pintan como un personaje que está más para una atención psiquiátrica que para un sillón presidencial. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Yo espero que los argentinos valoren este caballero y que realmente no le permitan llegar a sentarse ahí porque es muy probable que en una de esas locuras mande a matar al pueblo completo, especialmente a los pobres argentinos. Entonces, porque es una persona que no está estable por todo lo que uno miró ahí en esas entrevistas y todo lo que uno ha visto de él y todo lo que él ha dicho. Pero vamos a esperar que el 19 de noviembre los argentinos salgan en masa a votar y salgan a votar en contra de la locura, en contra de este caballero. Así que vamos a dejarlo aquí. Vamos a entrar un poquitito sobre las votaciones de ayer en las Naciones Unidas, donde se votó en contra del bloqueo criminal que persigue a Cuba por más de 60 años y que no hay forma de quitárselo de encima. ¿Qué fue lo que pasó en ese encuentro ayer en las Naciones Unidas? El lugar supuestamente donde tenemos la idea de que debe ser el lugar donde se discutan los problemas y que se pueda llegar a acuerdos razonables y bien para todas las partes. Pero aparentemente las Naciones Unidas no tienen nada que ver con eso. Así que seguimos hablando con el profesor Héctor Bernardo, que nos vas a hablar un poquito sobre eso para luego entonces irnos al plato fuerte. Sí, creo que incluso esto se conecta, lo que vos decís, con lo que vamos a hablar después, María Luisa, con el tema de Palestina. En el sentido de que las Naciones Unidas han mostrado además su ineficiencia, lamentablemente. Y si bien es muy importante lo que pasó ayer y es para rescatar, vemos también como eso no tiene un impacto real en la sociedad mundial. Ha ido una mascarada de una democracia internacional donde todos los países tienen derecho a expresarse, todos los países tienen derecho al voto, pero la realidad es que después los países poderosos hacen lo que quieren, mientras que los países en vía de desarrollo, los países más chicos, deben ceñirse a las reglas de esos espacios. Y vemos muchos ejemplos en ese sentido. Vemos este ejemplo que es tal vez el más contundente. 187 países votaron ayer a favor de que se termine de una vez por todas el bloqueo arbitrario, unilateral e ilegal que Estados Unidos mantiene contra Cuba hace más de 60 años y que ha dañado profundamente la economía cubana y la calidad de vida de los cubanos y las cubanas. La posibilidad de desarrollar de manera plena su estructura económica, todo su potencial. Y el bloqueo daña constantemente eso. 187 países dijeron que eso se tiene que terminar. Dos votaron en contra, Estados Unidos e Israel. Y uno se abstuvo, Ucrania. Y sin embargo, el bloqueo va a seguir. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no hace caso a las votaciones que masivamente se aprueban en las Naciones Unidas. En este caso, es la votación número 31. O sea, durante 31 años consecutivos, las Naciones Unidas vienen diciendo que el bloqueo contra Cuba se tiene que terminar, que es un bloqueo ilegal, que es ilegítimo, que está haciendo daño al pueblo cubano, que Estados Unidos no tiene derecho a imponer ese tipo de sanciones arbitrarias y unilaterales a otros países y sin embargo el bloqueo sigue. Así también hay resoluciones, en el caso argentino, que señalan que al Reino Unido se tiene que negociar, se tiene que sentar a negociar con el gobierno argentino por la soberanía de las Islas Malvinas. Muchas resoluciones han sido votadas de manera masiva en Naciones Unidas indicando que ese tiene que ser el camino, el camino de la paz, el camino del diálogo, el camino de la negociación, sentándose los dos gobiernos, los dos estados, más que los gobiernos, los estados, a través de los gobiernos que los representen en ese momento, a negociar por la soberanía del territorio usurpado a la Argentina, que es el territorio de las Islas Malvinas. Pero el Reino Unido se niega sistemáticamente a cumplir con las resoluciones de Naciones Unidas. Y en ese mismo sentido hay resoluciones, varias resoluciones de Naciones Unidas, incluso resoluciones del Consejo de Seguridad, que se supone que son de cumplimiento obligatorio, que señalan que Israel debe retirarse de los territorios ocupados en Palestina después del 67, debe volver a la frontera del 67, se deben crear dos estados, no solamente el Estado de Israel, sino que se debe reconocer el Estado palestino con todas las características y los derechos que tiene un Estado y que Israel, en las últimas resoluciones, en los últimos pedidos, han señalado que debe dejar de atacar el territorio palestino. Pero además hay varias resoluciones, como decía, hay resoluciones del Consejo de Seguridad, que son de cumplimiento obligatorio, que dice que Israel tiene que volver a las fronteras del 67. Sin embargo, Israel tampoco hace caso a esas resoluciones de Naciones Unidas, tampoco se alinea al derecho internacional. tanto Estados Unidos, el Reino Unido, Israel y otras grandes potencias, sobre todo europeas, han señalado a las Naciones Unidas como un espacio en el que reina la democracia, en el que todos tienen derecho a hablar, en el que todos tienen derecho al voto, cuando a ellos les conviene, cuando las resoluciones que salen de esos espacios son favorables a sus intereses geopolíticos, son favorables a castigar a quienes ellos quieren que se castigue y a premiar a quienes ellos quieren que sean premiados, pero cuando esas resoluciones son desfavorables a sus intereses, simplemente hacen oídos sordos y las desobedecen sin tener ninguna consecuencia por tratarse de potencia, por tratarse de el poder de la fuerza, de realmente tener la capacidad de hacer lo que quieran y no sufrir ninguna consecuencia. Entonces, vemos como lamentablemente en este caso puntual en el desbloqueo del que estábamos hablando se ha ido endureciendo cada vez más durante el gobierno de Donald Trump se tomaron más de 250 medidas que se agregaron a las medidas que ya constituían el bloqueo contra Cuba impidiendo entre otras cosas por ejemplo durante la pandemia la entrada de respiradores de ventiladores para poder para que las personas que estuvieran internadas por el COVID pudieran tener asistencia mecánica para poder respirar en casos graves. Bueno, se impidió por el bloqueo la entrada de respiradores lo que constituye casi un crimen de lesa humanidad porque mantener ese bloqueo criminal durante una pandemia en el momento en el que se necesitaba mayor asistencia en el que en el momento en que se necesitaba la mayor colaboración internacional para enfrentar este problema realmente es un crimen gravísimo que como decía recién como las grandes potencias como en este caso Estados Unidos no sufre consecuencias por sus por sus crímenes bueno lo siguen haciendo lo siguen cumpliendo y siguen manteniéndose en esa postura incluso endureciéndose la la economía cubana ha sido duramente dañada y perjudicada durante todos estos años el desarrollo no pueden comprar a un montón de países no pueden acceder a créditos internacionales a Cuba no produce no es como muchas islas del Caribe no tienen la capacidad de producir gran cantidad de alimentos el 80% de los alimentos para su población los tiene que importar sin embargo como hay muchísimos países que no pueden comerciar con Cuba por miedo de ser sancionados por Estados Unidos los tienen que importar de lugares lejísimos a precios carísimos lo cual a una economía pequeña como es una economía de una isla caribeña afecta muchísimo así todo Cuba ha logrado mantener un sistema de salud un sistema de educación y un sistema de asistencia básica para sus sectores más vulnerables realmente muy rescatable pero todo este entramado ha dañado y ha perjudicado muchísimo y después nos muestran algunas imágenes de la pobreza en Cuba diciéndonos bueno ven esto es porque gobierna el socialismo en Cuba y en realidad es por un bloqueo criminal que no le permite desarrollar su capacidad y al máximo esplendor y ahí podríamos ver si es bueno o malo un gobierno socialista si se le sacan todas las medidas que le limitan su desarrollo y se lo deja crecer libremente y después podemos decir bueno a ver funciona o no funciona mientras haya un bloqueo no se puede juzgar al desarrollo cubano sino al contrario ver cómo a pesar de ese bloqueo han logrado mantener un digno nivel de vida para sus sectores más vulnerables profesor lo que pasa es que si eso que usted dice es ideal que se permitiera pero si se permite entonces ahí lógicamente lo que usted mismo acaba de decir vamos a saber que el sistema socialista siempre será mejor por encima de un sistema capitalista porque el capitalismo simplemente lo que le importa es la acumulación de riqueza en pocas manos en la esencia ese es el capitalismo entonces en los sistemas sociales donde la gente tiene derecho a todo el mundo a participar de la ganancia de los pueblos porque una de las cosas es que es ganancia de los pueblos si en tu pueblo si en tu país hay minerales ¿por qué tú tienes que dejarlo que se lo lleve una transnacional y te deje nada más el sucio como pasa en cada uno de los pueblos son más de 100 años que nosotros estamos mirando eso cada día que están desgarrando nuestra tierra y se llevan todo entonces lógicamente ese capitalismo ellos tienen que mantenerlo por encima de todo ahora el problema de las Naciones Unidas yo he estado analizando mucho y pensando eso yo digo pero si todos esos 187 países deciden hacer una especie de boicot bueno en otras reuniones no ir ninguno dejar que ellos dos vayan que ellos esos dos países vayan a la reunión y no ir ninguno a la reunión de las Naciones Unidas cuando se le convoque nosotros no vamos a ir ¿por qué? ¿a qué? para que todas las resoluciones que ustedes hacen no se haga nada a cambio porque si siguen yendo a las reuniones y siguen haciendo el juego aunque no voten aunque no voten a favor del bloqueo pero siguen haciendo el juego yendo a las reuniones y a pasar por ahí como si nada pues vamos a tener la misma situación ahora cuando ellos vean que ya nadie vaya a la reunión de las Naciones Unidas digo yo como una forma de salida no sé lo que usted piensa nadie vaya a la reunión de las Naciones Unidas nadie vaya a discutir nada porque ¿para qué? no sé hay hay distintas teorías o distintas posturas sobre este tema sin dudas hay algo que es que la mayoría de los países deberían reclamar una reformulación del sistema de Naciones Unidas digamos y que la votación mayoritaria deba ser cumplida de manera obligatoria más allá de que sea contra Argentina contra Bolivia o contra Estados Unidos o contra China digamos pero que la resolución si la mayoría de los países votan una medida esa medida sea de cumplimiento obligatorio en el caso de lo que vos señalabas lo que suele pasar es que los países en realidad están muy no se encuentran hoy por hoy cohesionados en una estrategia común no existe eso van y en estos casos votan consciente a su historia a sus propios intereses a su solidaridad muchas cosas toman esta medida y votan en contra del bloqueo pero no abandonarían en muchos casos espacios porque están cohesionados también y están presionados por las grandes potencias de las que dependen en la mayoría de los casos su economía de las que dependen son socios comerciales muy importantes entonces aparecen un montón de elementos que condicionan a esos gobiernos y construir que sería lo ideal construir un consenso entre la mayoría y decir bueno si 187 tomamos decisiones y dos dicen que no y la decisión no se cumple o pedamos modificar este espacio para que las reglas sean otras o construyamos un espacio distinto por fuera de este en el que podamos poner nosotros reglas más democráticas pero bueno eso es una construcción muy difícil porque incluso los espacios de integración más pequeños como por ejemplo Mercosur en América del Sur que están compuestos por cinco países Argentina por cuatro países Argentina Paraguay Uruguay y Brasil muchas veces incluso las presiones internas no permiten que haya un consenso entre esos cuatro países o en su momento una sur que ganó once construir consenso entre once países entre once gobiernos era muy dificultoso muchas veces es más fácil que los pueblos se organizen en espacios como el grupo de río o distintos distintos espacios que donde los pueblos se han reunido y han construido solidaridad pero el consenso entre los gobiernos siempre es muy dificultoso es muy trabajoso incluso la CELAC también donde estaban solo los países de América Latina y el Caribe al principio se construyeron algunos consensos y después eso se fue desvirtuando muchos gobiernos de derecha empezaron a minarlo a desgastarlo e incluso se frenaron muchos muchos proyectos y cuando le tocó llevar la conducción de ese espacio por sus reglas a determinados países que no tenían intereses en que ese espacio avance lo que hicieron fue hacerlo dormir el sueño de los justos y tenerlo ahí sin que pase nada durante un año entonces que se vaya desgastando todo el proceso es difícil pero sin duda la comunidad internacional tiene que buscar un mejor sistema que sea más efectivo para la mejor calidad de vida de todos los pueblos que sea más efectivo que sea más efectivo que sea más efectivo es un animal que sea más efectivo